¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Estas son las 5 de Millos, Alianza Petrolera 0 Millonarios 1. Primero que todo no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video. Les recuerdo, antes que todo, que en las 5 de Millos, en la roba Amagura, en nuestra cuenta de Twitter, pues estamos vendiendo este combo de Navidad de la chaqueta Rompevientos y esta hermosa bufanda, hermosa bufanda. Entonces, para que pasen por allá para hacer su compra, para esta Navidad, un regalo bueno, bonito y barato. Y un comentario off topic, gracias Vicente Fernández por tan buena música. ¡Ganó Millonarios! Un partido de esos de paridera, como diría el Bolillo Gómez en un micrófono abierto. ¡Qué paridera tan! Porque Millonarios no le quería entrar, Millonarios jugó bien, me parece, y inclinó la cancha en la medida de sus fuerzas, dosificando, no quedándose en ningún momento sin aire, lo cual es importante en una cancha como Barranca. Pero entre chunga y la mala definición, pues hombre, nos querían aguar la fiesta. Y en cierto modo también, pues nos la terminaron de aguar, porque queríamos más goles y no pudimos hacer. Pero lo importante era ganar, ganar, tener tres puntos más, para ir hasta la última fecha a luchar. Al momento que estoy grabando este video, ya lo han aplazado a las 9 y 20. Segundo aplazamiento, pues ya no podía esperar más. Pero pues esperemos mañana a ver cómo termina eso. Millonarios hizo la tarea y algo importante, estamos en Copa Libertadores 2022. Entonces, punto positivo para Alberto Gamero. Luis, no tuvo por ahí alguna incidencia, un remate por ahí de Estefano Arango. Pero en cada centro cruzado todos sentimos ese miedo, esa sensación de que no sale porque no tiene confianza. El paro es que a lo mejor pudo haber salido para rechazar. Bertel bien, los primeros 20 minutos me parece que no le cogía el tiro a Estefano Arango. Después terminó no solo defendiendo bien, sino atacando muy bien, ganando la raya, creando oportunidades de gol. Vargas y Ginás muy, muy seguros. Perfecto para ellos dos. Perlaza bien en defensa. En ataque, unas cosas que hizo bien era pensar qué hacer si tirar el centro o jugarla por abajo. Pero esos fueron los primeros 25 minutos. Después me parece que se despachó a tirar centro sin sentido. Entonces tiene que mejorar eso. Pero en resumidas cuentas me parece buen trabajo de Perlaza. Giraldo y Vega bien. El cambio de Giraldo fue porque tenía amarilla. Nada más. Peredira entró. Me parece que debió pasar mucho más de lo que pasó en el momento que íbamos 1-0. Después ya guardando el resultado lo hizo bien. Daniel Ruiz parece que hace mucho pero no le rinde. No le rinde a Ruiz. O sea, no se ve el complemento de la jugada que define y no le está pegando tan fuerte. No sé qué le está pasando al pelado. El pelado de Gómez muy bien. Me parece que hizo un partido de esos donde encara, llega a posición de gol, remató, hizo pase. Hasta que se le acabó el aire y Emerson entró supremamente bien a relevarlo. Por ese lado no hay ningún lío. Vamos a hablar de tres jugadores en especial. Jader Valencia que ha entrado muy concentrado a definir, hacer la diferencia, a dar algo más. Por eso, hombre, el partido en Bogotá me parece que había entrado muchísimo, muchísimo antes de lo que entró y lo que hizo tener el profe Gamero. Bien por Jader Valencia que está teniendo una revancha con Millonarios. El caballo Márquez entró por Uribe, tuvo una y casi chunga la sacó que se hizo el partido de la vida. Y Fernando Uribe que tuvo de esos partidos que uno dice, hombre, cómo no la mete, cómo no le entra. El día negado del goleador. El día negado del goleador. No el día que el goleador no quiso hacer goles. Parece un irrespeto con Fernando Uribe. Nomás insinuar que porque están negociando el contrato, que porque no ha renovado con Millonarios, pues no va a hacer goles, se va a echar para atrás, no va a poner todo. Y si algo ha demostrado Fernando Uribe es que es un profesional a carta cabal. Lo dio todo. Todo. Es más, vieron ustedes, no sé, la expresión de Uribe luego de finalizar el partido de aburrimiento, pese a que habíamos ganado, porque él sabía que le falló al equipo, que le falló a la institución. Tranquilo, Fernando. El próximo miércoles a meterla. Y no hay nada que decir o que demostrarle a muchos que insinuaban hoy, pues que no, que se está echando para atrás, que como ya firmó con el Junior, cosa que no es cierta. Que como ya tiene todo arreglado con el Junior, cosa que no es cierta. Entonces, como pasaron todas esas cosas, pues hombre, no le está entrando. Entonces, nada que ver. Y Maca, hoy era un partido importante y apareció, jugó bien, hizo el gol. Seguramente, si el miércoles, ojalá no, pues no aparece Maca, van a decir que es que nunca aparecen los partidos importantes. Porque siempre, siempre buscan la excusa para caerle a un gran jugador de esos que la gente siempre pide. Crack, bogotano, hincha de millonarios. Pero, como no corre, como no corre los 90 metros planos, como seguramente no lanza besitos al aire, como no se da así besitos en la camiseta, como el petardo de Gabriel Fernández, que al cual sí consideran ídolo, pues seguramente no lo agradecerán. Y lo mismo, miren, hay cosas de gamero que me gustan mucho como movido del equipo. Pero me da, ah, ¿por qué no lo hizo frente al Tolima? ¿Por qué no se arriesgó a tomar el cambio, a refrescar el frente de ataque? A mí era una alternativa para sumar más. Hoy lo hizo. La circunstancia la obligaban, obviamente. Teníamos que ganar, ¿sí? Pero contra Tolima también, y él no se dieron una garantía de nada más con un arquero como Esteban Ruiz. Hoy lo hizo bien gamero, los cambios entraron perfectos. Emerson entró a punto. Muy bien Emerson como entró hoy, me gustó. Por ahí definí una mal, pero me gustó que fue inteligente a la hora de soltar la pelota, cosa que no había hecho en los partidos pasados. Y no me molesta terminar el torneo así, con el pelado Gómez de titular y Emerson rematando los partidos. Hoy lo hizo muy bien Emerson. Y Jader también entró bien. El caballo Márquez también entró. Murillo a cerrar el partido. Millonarios cerró el partido en terreno visitante. Debimos haberlo hecho con el Tolima. Debimos haber entrado mucho más antes a un par de jugadores a refrescar el ataque, a refrescar todo. Bueno, ya llorar sobre la leche derramada, nada que hacer. Bien por el profe Gamero, me parece que se arriesgó a hacer unos cambios y a modificar un esquema que le ha salido bien, que es el 4-2-3-1 por un 4-3-3. Entonces, chapó, profe Gamero. Y ojalá el miércoles pues ganemos y que todos los resultados se den. Insisto, estoy grabando este video. Lo habían aplazado ya segunda vez. Entonces, pues ya más tarde no me puedo quedar. Entonces, pues lo hice ahorita. Entonces, no sé cómo habrá quedado América frente a Tolima. Hablaremos lunes en la noche del tema. No hay fecha para el partido de Frente América, pero seguramente va a ser miércoles. Porque por el tema del Fair Play van a dejar descansar tanto a Cali, que ya pasó a la final, frente al otro equipo que gane, para jugar el domingo en la primera final. Entonces, lo van a dejar descansar el mismo tiempo. Entonces, seguramente los dos equipos van a jugar el mismo día. Así Cali seguramente vaya a poner suplente. Seguramente va a ser miércoles 8 de la noche. Falta la confirmación oficial de De Mayor. Pero insisto, seguramente va a ser miércoles. O a lo mejor, por qué no, por lo que hoy se demoraron tanto, lo colocan jueves 8 de la noche. Pero va a ser el mismo día, eso sí, para ambos. Para que no haya pelea, de que esté descansado, de que esté no descansado. Bueno, las cosas de siempre de la De Mayor, que a veces es Fair Play. Para mí es más Fair Play de pantalla, que un Fair Play real. Entonces, a llenar el estadio, acompañar a Millonarios. Ojalá, ojalá, hago votos, porque no sé cómo va a quedar. Que se nos dé el resultado más conveniente, que es que América gane por cualquier marcador. Ojalá por más, por goles. Por muchos goles, ojalá que golee. Y ya definir todo con América acá. Un empate nos pondría en una composición un poco más complicada. Y un triunfo del Tolima, pues, la cuesta más de para arriba. El caso fue que Millonarios hizo lo que debía hacer. Clasificamos a Libertadores. Uno de los objetivos del año. Digamos que es una cosa válida para el año, pero para el semestre lo mínimo. Como siempre he dicho acá en las 5 de Millos, es llegar a la final. Esto fueron las 5 de Millos. Nos vemos mañana. Chao.